Hola chicos, me da mucho gusto poderlos saludar aunque sea por este medio. Cada uno de ustedes que se encuentra detrás de esta pantalla reciba un fuerte y caluroso abrazo de parte del profesor Jesús, su servidor. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a mi en lo personal se me hace muy bonito, el ADN. Esta es una gran biomolécula que se aloja dentro de cada una de nuestras células y de cada uno de los seres vivos que habita este planeta. Va a tener dentro de su estructura varios compuestos químicos que van a formar las unidades fundamentales del ADN, los nucleótidos. En total son cuatro como los pueden ver en la imagen. Estos cuatro tienen su nombre, adenina, timina, guanina y citosina. Estos se van a agarrar de las manitas cada quien con su pareja. No van a poder formar pareja con nadie más que con su pareja específica. Adenina se va a unir con timina y guanina con citosina. Y entre sí van a estar unidos entre parejitas con la de arriba por enlaces de fósforo. Pero no solamente se van a unir con la parejita de nucleótidos de arriba, sino también con la de abajo. Y en su conjunto van a poder desarrollar esta gran cadena de doble hélice que puede ser muy, muy, muy gran. Con muchos nucleótidos en serie. Como ya lo mencionaba al principio, esta biomolécula se va a encontrar dentro de cada una de las células de los seres vivos que habitan este planeta. Algunos de ellos van a tener esa información disuelta dentro de la célula. Algunos otros, ya un poco más desarrollados, la van a tener empaquetada en un organelo al centro de la célula. Te tocará a ti esta parte de investigar en qué organelo o en qué parte de la célula se encuentra esta gran biomolécula. Dentro de sus funciones, yo te voy a mencionar algunas, pero yo quisiera que tú investigaras en casita algunas más. Las funciones del ADN pueden ser muchas. Ya será misión tuya poder investigar algunas de ellas. En este video te puedo mencionar dos. 1. Te ayuda o ayuda a los organismos a pasar información genética de generación en generación para la formación de nuevos individuos de la misma especie. 2. Ayuda a ese gran proceso que se le llama evolución. 3. Que este ha sido un proceso de cambios graduales a través de los millones de años que lleva a la Tierra. Hola, bienvenidos chicos. Espero que la información que les presenté anteriormente sobre el ADN les haya servido. Su nombre completo significa ácido desoxirribonucleico. El día de hoy los voy a hacer que se sientan como científicos en casita. 3. Pongan atención. Y si tú te preguntas qué tan lejos o qué tan cerca te puedes encontrar de un ADN, te lo voy a demostrar. Vamos a hacer una extracción de ADN con elementos que tenemos en casita. Son muy fáciles de conseguir. En un momento te los escribo. Como te mencioné, espero que puedas tener estos elementos en casita. El primer elemento que vamos a utilizar es jabón o detergente líquido con el que se lavan los tapas. Sal de mesa. Alcohol al 70 o al 96%. Un recipiente de cristal, de preferencia transparente, para poder depositar la mezcla final. También vamos a necesitar algunos otros recipientes que puedan contener líquidos. En este caso tengo dos vasos desechables. Si no los tienes, puedes utilizar alguna otra cosa. Uno de ellos tiene que estar vacío y uno tiene que contener agua de garrafa, debido a que es más limpia que la que se puede conseguir directamente de la llave. También vamos a necesitar un colador. Entre más fina sea o más fino sea el hoyito del colador, mejor. Un recipiente en el cual podamos moler algo. En este caso se va a moler materia vegetal. Un objeto que te ayude a moler esa materia vegetal. Y obviamente el vegetal en cuestión que vamos a poder moler para extraer ese ADN. En este caso yo obtuve un poquito de fresas. Estas fresas son suficientes para poder hacer esa extracción. Pero si no tienes fresas no te preocupes. Porque lo puedes hacer con un jitomate. Con un plátano. O con algún otro vegetal que tenga contenido blando en su intérima. Así que comenzamos. El primer paso para poder realizar una extracción de ADN exitosa. Es poder cortar el material vegetal en cuestión en cachitos. Ahora te recomiendo que en tu área de trabajo pongas un pequeño trapito para evitar ensuciarlo. Después de que tengas ya tu materia vegetal hecha trocitos. La vamos a depositar en aquel recipiente destinado a moler la materia vegetal. En este caso yo estoy utilizando un jitomate y fresas. Pero tú lo puedes intentar con tan solo un vegetal. Depositamos eso. Y lo vamos a moler. Y entre más fino nos quede mejor extracción vamos a tener. Ahora que ya tengas su materia vegetal triturada. Yo en este caso tengo materia vegetal de jitomate hecha puré. Y materia vegetal de fresas hecha puré. Este procedimiento va a ayudar a destruir la pared celular que se encuentra normalmente en las células vegetales. Con el paso anterior destruimos la pared celular. La parte más rígida de la célula vegetal. Ahora con el vaso con agua de garrafón le vamos a agregar media cucharada de sal. Agregamos la sal. La diluimos. Cuando lo hayamos logrado vamos a agregar detergente. Lo suficiente para cubrir solo la parte de abajo del vaso. Lo volvemos a diluir. Pero esta vez sin tanta fuerza para no crear espuma. Y lo integramos bien. Van a formar ustedes una mezcla llamada mezcla de lisis. Lo cual va a permitir deshacer las membranas celulares que están compuestas de ácidos grasos. Y está aún más cerca de nuestro objetivo que es el ADN. Ahora ya que tengamos lista nuestra polución de lisis. La vamos a vaciar dentro del recipiente que contiene nuestra materia vegetal triturada. La vamos a vaciar. Y dejamos reposar aproximadamente 5 minutos. Volvemos. Ya que hayamos dejado reposar nuestra mezcla por 5 minutos mínimo. Vamos a pasarla al recipiente final. Con la ayuda de un colador. Para que se eliminen aquellos trozos que quedaron muy grandes de nuestra materia vegetal triturada. Cuando lo hayas hecho. Verás que solamente ha pasado una fracción de la mezcla que tuvimos. De la solución de lisis y la materia vegetal triturada. Por fin. Ya que hayamos logrado colar nuestra mezcla. Por último. Vamos a utilizar el vaso vacío. Y nuestro alcohol. Vamos a vaciar aproximadamente la mitad del volumen del vaso con alcohol. Menos de la mitad. Pues menos de la mitad funciona todo. Ahora sí. Pon mucha atención. Vamos a vaciar lentamente el contenido de alcohol en el vaso final. Vamos a inclinar un poco los dos vasos. Y vamos a ver con el objetivo de que vaya resbalando el alcohol lentamente en la solución de el vaso de cristal. Lento. Muy lento. Y esto con el objetivo de que no se mezcle. E inmediatamente vas a ver unas pequeñas hebras en el vaso. Mira como quedó. Y dentro de él hay unas hebras blanquecinas. Y eso déjame decirte que es el ADN. Hemos realizado una extracción de ADN exitosa. Ahora te toca a ti en casita. De mi parte ha sido todo y ha sido un gran placer poder compartir esto contigo. Espero te haya gustado mucho y esperamos tus comentarios. Hasta pronto.